Lo que ocurrió en el estacionamiento del hospital de clínicas, un funcionario de este centro de salud fue víctima del asalto o del robo de su vehículo. Los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta que aparentemente también sería robada. Edgar Romero trabaja como radiólogo en el hospital de clínicas y como cada jornada había dejado su vehículo estacionado en el lugar perteneciente a los funcionarios de este establecimiento. Ya durante la noche volvió a salir para ir a su vivienda, pero no encontró su vehículo. Tras revisar las cámaras de seguridad, se percató con grupos de robacoches que se movilizaban una camioneta. Llegó hasta el lugar donde estaba su vehículo y en menos de unos minutos logró salir del sitio, pero ya con su vehículo. Luego de esto, la camioneta vuelve a salir del hospital y detrás aparece el automóvil de la víctima con uno de los delincuentes a bordo. Este no es el primer caso que se registra dentro del hospital de clínicas, donde tanto funcionarios como pacientes exigen mayor seguridad. Muy rápido, muy rápido. En cuestiones de segundos más que nada ya lograron ingresar al vehículo y salzaron el... pudieron sacar. Por lo que se puede ver en las cámaras de seguridad, ¿fueron directamente a tu automóvil o estuvieron observando otros vehículos para poder intentar llevarse también? Según el circuito cerrado, indica que ingresaron y vinieron directamente al... se percataron de mi vehículo y al parecer ya están... eligieron eso, ¿verdad? Y nuevamente...